La Lagunilla Les doy la más de las cordiales bienvenidas a este nuevo video Vámonos a documentar el acceso al municipio de Santiago de Anaya Podemos leer justo de frente Nuevo Laredo y Chiquilpan Y a su mano derecha Santiago de Anaya Un municipio más como tal de los 84 que integran el tan bonito estado de Hidalgo Escuela Primaria Francisco González Bocanegra Gruta de Xochafi 7 kilómetros, Santiago de Anaya 8 Nos desviamos de la carretera que nos lleva a Hidalgo y Chiquilpan Y damos inicio al acceso al municipio de Santiago de Anaya Amigos para llegar a este sitio como tal Existen seguramente muchas entradas Pero las que yo les puedo compartir es esta En la cual vamos documentando el acceso Y justo saliendo de Actopan por ahí Igual hay un acceso a este municipio Vámonos, vámonos Carretera de ida y vuelta Vámonos Estamos en la región geocultural Valle del Mezquital Vámonos Desde este punto hasta la presidencia municipal de Santiago de Anaya Son aproximadamente 8 kilómetros y 12 minutos de recorrido ¿Qué podemos encontrar en este sitio? Acompáñenme a conocer Mano derecha Santiago de Anaya Gruta de Xochafi Parque Ecoaventura Cerro Gordo 25 kilómetros Vaya que el estado de Hidalgo a través de sus distintas regiones No me deja de sorprender La gran cantidad De hostales que nos permite Es sorprendente Desde la hermosa Huasteca La cual por ahí Aún a fecha de grabación del video No tengo la oportunidad de documentar A través del lente de la cámara Y poderla compartir con ustedes Pero próximo Próximo Por ahí van a estar esos videos De igual manera me falta Recorrer a través del lente de la cámara El Valle del Mezquital En su región Tula, Tepeji, Atotonil, Huatitalaquia Y todas esas zonas Pero amigos El día de hoy Tuve la oportunidad De salir A viajar Y con el mayor De los gustos Les comparto Este recorrido Amigos Justo en frente de nosotros La gran imagen Que me agrada Y me llena el corazón de alegría Poderles compartir Seamos todos bienvenidos A través del lente de la cámara Al municipio De Santiago De Anaya Amigos Vean Lo que es sorprendente Lo que nos permite Ver esta zona Por aquí las personas Llevan sus Zacates Que bonito Que bonito Es el estado de Hidalgo Y que bonito en general Es el país De México Santiago De Anaya Municipio Perteneciente Al valle De Anaya Actofan La lagunilla Guerrero El transporte Seguramente por aquí No ha de transitar La combi Como tal De Santiago De Anaya Actofan Localidad Cerritos Les comento Por aquí hay otra Vía Que se lleva De Actofan En Iquilpan Que no es precisamente Esta Esta es La entrada Si uno Transita sobre la cartera Actofan En Iquilpan Pero Por aquí Les quiero compartir Localidad Cerritos Con su parque E incluso Con sus Monumentales Letras Santiago De Anaya Localidad Cerritos A ver por aquí Si Las cuestiones Sanitarias Y llegase A ver De manera Presencial Las festividades De la muestra Gastronómica Que este Municipio Que nos ofrece Y La feria Misma Hacia La imagen De Santiago Nos vamos a venir A documentar La verdad es que Es sorprendente La gran cantidad De platillos Típicos De esta zona En la muestra Gastronómica Que nos ofrece Nos vamos a venir A documentar Seguramente Este año Teniendo el mayor De los cuidados Se va a poder Realizar Esta actividad Un camión Que nos lleva A Topa Por Lagunilla Santiago Exacto Transporte Valle Otomí Comento Son dos Rutas Las que Este municipio Nos oferta Pero bien amigos Estamos entrando Literal A una zona Completamente Árida Seguramente Este punto Aún sigue siendo Localidad De Cerritos Municipio De Santiago De Anaya Santiago De Anaya A mano izquierda La Telefondaria 596 De la localidad Guerrero Perteneciente A Santiago De Anaya Amigos pues Como tal Santiago De Anaya Justo en frente A nosotros Pues Colinda Con el municipio De Mestitlán Izmiquilpan Cardonal Actopan San Salvador Es un municipio Bastante grande Amigos a este punto Estamos Como tal A la mitad De El recorrido Entre Estos Entre Lo que es La localidad De Lagunilla Justo donde Nos desviamos Y el acceso Kilómetro 4 Y Nos vamos a encontrar Un tope En esta Recta Amigos Por aquí He tenido oportunidad De venir a la muestra Gastronómica Que igual A la feria En honor A Santiago Amigos Este sitio Es Completamente Intransitable La gran cantidad De personas Que Acudimos A este sitio Es Sorprendente Pues estas postales Que nos Muestra El Valle Del Hospital En esta Parte De la región Vaya Chulada Que bonito Es Mi estado De Hidalgo Y desde hace Aproximadamente Un año Que he tenido La Afición Por poder Documentar Los recorridos La verdad Es muy grato El poderlos Compartir Con ustedes Recuerden Amigos Si El contenido Que se encuentra En el canal Es de su agrado Los invito A que se suscriban Activen La campanita De notificaciones Y me apoyen Con su muy poderoso Y valioso Like En esta ocasión Nos encontramos En el Acceso Al primer cuadro Centro histórico De El municipio De Santiago De Anaya Se vende Pulque El negocio Estamos hasta Solo Cinco minutos Como tal De llegar Al primer cuadro De Este Municipio Recuerden Amigos La gran mayoría De los municipios A los cuales Acudo Documento El acceso Y documento El primer cuadro El centro histórico Amigos De Santiago De Anaya Y seguramente Muy próximo Nos vamos a venir A dar una vuelta A las rutas De Susaje Vamos a documentar Como tal Como tal Que es lo que En este sitio Nos podemos Encontrar El costo De la entrada Los servicios Que nos Ofertan Y que podemos Hacer Como tal En este sitio Carretera Santiago La Narnilla Municipio De Santiago De Anaya Valle Del Mezquital Entonces Seguimos Literal En un camino Recto Kilómetro 6 Del acceso Al Municipio De Santiago De Anaya Hoy vamos a hacer El review De los que nos Paremos Encontrar En el primer Cuadro De este municipio Y Vamos Seguramente A documentar De Santiago De Anaya Hacia Actofan Pero como les comento Por el otro Camino Por La salida Que nos lleva Directamente Sin tener que pasar Por la localidad De La Lagunilla Para llegar A Actofan 3 minutos Y nos Encontraremos Encontraremos Seguramente El centro Histórico De este Bonito Y Soleado Municipio Kilómetro 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 Miren amigos, justo enfrente de nosotros Santiago de Anaya Lugar de Tierra Colorada Pues ya Amigos, estamos en el bulevar de acceso a este sitio Justo enfrente de nosotros, seguramente a través de la lista de la cámara podemos observar La iglesia de Santiago de Anaya Vamos a llegar como tal a una flor y esta Y pues ya Próximos a dar por concluido este video en el cual se ha documentado desde la lagunilla Sobre la carretera Aztopaniz-Miquilpan Sorpréndeme estado de Hidalgo Santiago de Anaya Una glorieta con una cruz religiosa Y bulevar de acceso Estamos todos bienvenidos al municipio de Santiago de Anaya Amigos, estamos justo al lado de la escuela secundaria técnica número 17 Pedro María Anaya Santiago de Anaya Amigos, y pues vamos a buscar un sitio para estacionar el vehículo El cual seguramente va a ser por aquí Vámonos, vámonos, vámonos Pues ya amigos Vamos a dar una vuelta en un Están justo enfrente de nosotros Las letras monumentales Donde se nos indica En que municipio nos encontramos Primero voy a hacer el video, el review Esta es la carretera que nos lleva a Aztopaniz-Miquilpan Sin pasar por la lagunilla Vamos a dar una vuelta completamente en uno Nos encontramos sobre el bulevar Emilio Fernández Santiago de Anaya Vamos a buscar donde dejar el vehículo Y amigos Doy por concluido El recorrido Desde Santiago de Anaya Amigos, muchas gracias por el favor de su atención Vámonos a documentar el primer cuadro